El Barça sigue su apuesta por Marquinhos y ha presentado una oferta de 40 millones por el central. No obstante, el PSG ha vuelto a declinar la oferta sin ni siquiera estudiarla. Este va a ser uno de los huesos más duros de roer con los que Zubi se va a encontrar este verano. Esperemos que esté hábil y que tenga alternativas para cubrir esta posición tan necesitada. Gracias.